Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video, como ya ustedes vieron en el título. Hoy vamos a hablar de lo que es iOS 12.1.2 Beta 6. Les voy a mostrar cómo se ha comportado en estos últimos días. Como ya ustedes saben, hace unos dos o tres días que Apple lanzó esta actualización. Así que hoy vamos a hablar cómo se ha comportado. Así que póngase cómodo porque vamos a comenzar. Antes de empezar con este video, les quiero mencionar algo que me parece interesante. Ustedes saben que en estos días Apple ha estado lanzando productos así al azar. Y todo el mundo estaba con la expectativa de que íbamos a ver hoy el AirPower. Pero no se ha visto nada. O sea, todavía Apple no ha lanzado. Pero se ha encontrado unas imágenes, como ustedes están viendo en pantalla, de que sí está listo y que probablemente lo lancen el 25 de este mes. El 25 de este mes. Otra cosa interesante que les quiero mencionar. Todos aquellos que se van a comprar los AirPower 2 van a tener que actualizar a iOS 12.1.2 porque con ninguna versión anterior de iOS 12 serán compatibles. Así que si ustedes están esperando GeoBray, van a tener que actualizar si compran estos nuevos AirPower. Ahora vámonos con lo que es iOS 12.1.2 Beta 6. Vámonos rápidamente a decirle algo muy importante. En estos días que yo he estado utilizando esta versión, yo le puedo decir que no he tenido ningún tipo de problemas a la hora de usar aplicaciones, de tomar fotos, de grabar video. Como ya ustedes saben, teníamos muchos problemas con la conexión al Wi-Fi, al Bluetooth y todo tipo de conexión que teníamos en iOS 12. Teníamos muchos problemas. Yo no he experimentado ninguno de esos después de actualizar iOS 12.1.2. Como ustedes pueden ver, este es mi iPhone XR. Y como les mostré en el video anterior de iOS 12.1.2 Beta 6, no he tenido ningún tipo de problema. Otra de las cosas que sí he podido notar es que tiene una fluidez increíble. Esta versión ya está lista para lanzarla al público. No creo que ninguna versión de iOS 12 se haya comportado como se ha comportado esta versión. Una de las cosas por la cual ustedes siempre me preguntan en las betas, ¿cómo va la batería? Yo le puedo decir que en esta beta no se siente como si estábamos utilizando una beta, porque la batería dura de verdad que un mundo. Se siente como si fuera una versión final. Para mí ya está lista para lanzarla al público, como le dije anterior. Así que si a ustedes no les importa el GeoBrain, si no están esperando GeoBrain, yo les recomiendo que actualicen ahora mismo a esta versión porque la batería va súper bien. No tiene ningún lag, no he encontrado ningún lag por ninguna parte. No veo ninguna caída de frente en ningunas aplicaciones. Cada vez que entro a algún lugar, todo va bien fluido. Se siente súper natural. Miren cómo se ve la rapidez que tiene esta versión en todo. Miren cómo se ve de verdad que se la recomiendo a todos los que no están esperando GeoBrain. Así que yo les dejo este video hasta aquí. Esto es todo lo que les quería mencionar de esta versión que va súper bien. Se la recomiendo. Así que si no les importa el GeoBrain, como les dije, actualicen a esta versión porque no se van a arrepentir especialmente esos dispositivos un poquito antiguos. Yo les dejo este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado de ser así. Déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y también con un pulgar arriba. Si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.